la verdad es que la ciudad de día es una cosa vamos a ver de noche qué tal aquí más no les puedo mostrar por la avenida en donde voy en este momento pero lo mejor viene pronto y Hola amigos de Autos de Primera.com Hoy tengo la fortuna de venir hasta la pista de Spring Mountain Aquí muy cerca de Las Vegas, Nevada Al programa de Ron Phillips Un piloto muy famoso acá en los Estados Unidos Que diseñó un paquete para los que compran Camaro O Corvette Stingray Y ellos pueden venir a disfrutar acá de todos esos juguetes Y aprender de sus máquinas Porque la verdad es que son verdaderos autos deportivos Así que a continuación, acompáñenme Vamos a conocer y a vivir esas emociones que disfrutamos En este evento especial, gracias a Chevrolet Lo mismo con los brazos Cuando acomoden el volante Lo van a escuchar todo el día 9-3 9-3 9-3 En su reloj Porque todos preguntan Menos lo que tienen en el Ajo 9-3 Eso lo que aseguras nunca bloquean la bolsa de aire Ok, por eso ¿Muchos cuantos manejan ustedes así? Yo Exactamente, no me digan que yo soy el único Exactamente La bolsa de aire sale a 200 millas por hora No somos suficientes rápidos Para quitar la mano 9-3 Asegura que no nos va a golpear Y así, en 9-3 Ustedes pueden voltear el volante Con 180 grados en cualquier dirección Bueno, estamos aquí probando el frenado Y sobre todo el ABS del Corvette Recordemos que este es un motor 6.2 litros Que acelera muy fuerte La idea no es pasarnos de los 35 millas por hora Y el ejercicio pues al final es comprobar Que tan bien se desempeña Frenando en seco Quiero comenzar a caer al cono ¡Vamos! bueno ahora vamos a hacer el ejercicio de la culebra sin tener que tocar los conos y como pueden ver tengo tapado el panorámico y solo puedo ver por las ventanas laterales vamos a ver como me va la idea es no tocar los conos y como no tengo el panorámico pues tengo que usar las ventanas laterales para poder llegar cerca a los conos siempre mirando que la llanta atrás de al cono bien, ese es el ejercicio de la serpiente bueno ahora el ejercicio es que puse la caja automática en manual voy a hacer los cambios tanto para acelerar como para frenar la idea es máximo llegar a 65 maleta 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 sostengo freno cambio 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 el freno el freno estás frenando todo el peso todo el freno si sueltas el freno rápidamente todo se va hacia atrás rápidamente pero si el peso está aquí y lo sueltas despacio el peso del auto cambia despacito ya hemos aprendido mucho hoy llegó la hora de ir a la pista con los corbets estamos todos listos la seguridad ante todo cascos la posición de manejo bueno hemos aprendido muchísimas cosas ahora vamos a practicar en la pista todo lo que hemos aprendido no solo en el aula de clases sino también en los diferentes ejercicios que hemos hecho hasta ahora divertimos mucho hoy con el primer contacto en la pista aquí están todos los autos miren esto es de verdad que es un sueño estar acá es un paraíso es espectacular al lado de todas estas super máquinas el camaro es un caro fantástico que puedes usar en la calle y en la pista igualmente diría que una zona donde el corvette que solo golpea el camaro es la entrada de la esquina es la entrada de la esquina es un poco mejor tiene un poco más de frente que el camaro así que es la razón por la que diría que el corvette es la preferible para la carrera bueno la experiencia ha estado muy bacana más completa de lo que había esperado ahí pues no solo es manejarlo sino que hay un montón de fundamentos técnicos detrás de saber manejar bien un carro de estos en una pista y pues en la experiencia hemos tenido la oportunidad de digamos lo de conocerlos en su gran mayoría o manejarlo pues bien desde el frenado hasta como tomar las curvas y todo esto hemos tenido la posibilidad de hacerlo en la pista y ha sido muy chévere vamos a dar una vuelta aquí en el steam ride en la pista vamos a dar una vuelta aquí en el steam ride en la pista vamos a dar para la izquierda la pista de 2.1 millas en el steam ride en la pista siis there a to 3 b no un poco de freno Bueno, espero que hayan disfrutado De las emociones que vimos aquí en la pista Spring Mountain En el programa de Rome Fellows Ya saben, si compran una de estas dos super máquinas Pueden venir a disfrutar del programa Con un precio especial, si no pues pagan Y pueden venir a aprender muchísimas técnicas De manejo, si les gustó este video No olviden darle like, compartirlo Hacer algún comentario o pregunta en la descripción del mismo Y activar notificaciones en la campanita Para seguir haciendo videos como este Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!